Pues tuvo que salir ahora sí al quite, este personaje que ya es muy conocido, que raramente sale, raramente lo vemos ahí en las redes, pero ya desesperados, pues no les queda de otra, tienen que acudir al papi de papi, al capo de tuti, capi, más bien al papi de papis, este señor, el hombre que nació en la cuna de oro, este junior, que no batalló como el otro don Vito Salinas Pliego, de la misma don Vito Corleone Salinas Pliego, que también nació en cuna de oro y hablan desde el privilegio, hablan de pobreza y como si lo hubieran vivido en algún día, como si le entendieran como tal, la saben generar, eso sí, pero no la saben disminuir, pero vamos a escuchar a don Claudio, y eso le digo don Claudio, porque el presidente dice que hasta se volvieron personas respetables, honorables, así les dijeron durante un tiempo a estos señores, vamos a ver qué dice, porque llama mucho la atención, la desesperación que entran, la clase de reflexiones que tienen muy deterioradas, ya muy deterioradas dentro de sí, nada más que ando buscando la parte más legible, no, esta no es, quiero ponérsela, bueno vamos a dejarlo ahí, nada más déjeme, le compongo parte de, déjeme, lo pongo de una manera más, porque lo veo, ahora sí, ahí le va, ahora sí, a ver qué dijo. ...presidente, es de este tamaño el presidente, en su calidad moral, pero déjenme hacer más chiquitos los dedos, es demasiado eso, es demasiado, es un enano moral, ...eso sí, lo has escudado en el poder, esas cosas no se valen, esas cosas no, pero se lo hizo a María Amparo y se lo he hecho a cuantos más. ...se describen a sí mismos, tal parece que están hablando con un espejo, así de, el presidente es de este tamaño, ...pero de aquí al cielo, señor, de aquí al cielo, ese es el presidente, lo que resta son ustedes, es cierto, el presidente es de este tamaño, pero de aquí al cielo, sin vergüenzas. ...a todos los que se atreven a decir que se equivocan, que los datos son los datos, que la verdad es otra, etcétera, etcétera, ¿no? ...y me temo que la señora Sheinbaum, sigue ese mismo patrón, me asusta su capacidad para mentir, y su capacidad para ignorar, este, algo que no sea su discurso, ...y su dogmatismo y su ideología, es dogmática, no es científica, es dogmática. ...ya, el señor de cuna de oro, que apenas salió de la escuela, ya sabe definir entre dogma y científico, este señor, ...dice que el presidente tiene una moral muy pequeña, pues vamos a ver de morales, a ver quién tiene... ...aquí no se trata de quién sí tiene más moral que el otro, no, no, quién la tiene y quién no la tiene, así de sencillito. ...vámonos viendo ahora aquí rápidamente, porque me encanta escuchar a estos sinvergüenzas que... ...ay, ay, 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 decía por ahí don Albino Córdoba, que le mandamos un saludo en este momento. ¿Qué es la moral sinvergüenza, para que sepas? Dice, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes aceptadas en una sociedad, ...que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Eso es moral, ¿eh? Lo que la gente, la sociedad ha determinado en pocas palabras, lo que está bien o lo que está mal. Como sociedad, eso no significa que sea correcto, lo que nosotros como sociedad determinemos, no significa que sea correcto, ...pero, bueno, la moral se basa en lo que nosotros digamos que está bien y que está mal. ¿Y qué es la moral? Ahí vemos los valores que nombraba por ahí el señor Claudio X. ...honestidad. Usted dígame si el señor Claudio X es honesto. Pues será honesto en su manera de expresar lo verdadero rufián que es. O sea, es honesto en decir que es un deshonesto. En eso. Ahora vamos a ver la moral del señor Claudio X en el segundo respeto. Tiene respeto. Tiene respeto por los demás. Cuando la creación de pobres en este país, ellos son los generadores. Respeta al ser humano como tal. Ha hecho mucho. Teniendo ellos el poder, han hecho mucho porque la gente viva dignamente. La respetan. No tienen el mínimo respeto por el prójimo, en pocas palabras. Gratitud. ¿Ha tenido gratitud de que este bello México lo haya hecho millonario? Ha tenido gratitud y le ha resarcido a la sociedad con creces. Eso de que él viva en una vida de privilegios en esos momentos. Porque sus trabajadores, que son muchos de ellos pobres, le dan riqueza a este señor. ¿Ha sido grato con ellos? Pues no veo. ¿Ha sido leal con los mexicanos? Oigan, vendieron carreteras de México concesionadas al extranjero. Petróleos, minas, generación de energía eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué más? Vendieron aguas, litorales, infinidad. ¿Esa es lealtad al pueblo de México? Vendieron el gas de los mexicanos. Vendieron y vendieron todo lo que tenían por ahí. Se portearon como unos patriotas tolerantes. Son intolerantes ante la democracia. No aceptan otras maneras de pensar. Solidaridad. Son solidarios con sus trabajadores. Les quitaron las utilidades durante 15 años. Los contrataban por vía outsourcing, vía terciada, para que no crearan ahora sí la antigüedad necesaria. Son solidarios con la mayoría de las personas. ¿Qué les causa a ellos riqueza? Generosidad, responsabilidad, humildad. Son humildes. Son soberbios, sangrones. Y póngale más ahí, por ahí. Son amorales. Ni siquiera llegas a la inmoralidad con ellos. Son una bola de amorales. Estaba diciendo que el presidente de la república tiene una moral así chiquitita, dice el sinvergüenza. Aquí vamos a ver otra vez más, porque me da una risa. En vez de darme coraje, quiero ser honesto. Me da risa. El presidente. En su calidad moral. Bueno, le voy a dar la razón y lo voy a repetir. Sí, es de este tamaño la moral del presidente. Lo repito, pero de aquí al cielo sinvergüenza. La tuya es esa. Esta es la tuya. La del presidente es de aquí para allá. Vámonos riendo. Y dije para allá, porque así se dice en el lenguaje. Esquinero mío. Esto es lo que decían ellos. Mira, Vicente Fox Quesada, ahí lo ve. Lo que todos queremos. Ni siquiera. Este señor ni siquiera escribe bien, correcto. Queremos. En vez de queremos. Ay, les digo que es un deleite estar escuchando esta bola de sinvergüenzas. Lo que todos queremos y deseamos. Las ratas a la cárcel. Ya te encerraron sinvergüenza. Vamos a ver qué dice Sylvester Stallone. Claudia dice, Claudia. Claudia dice, Claudia. And I wanna wish Claudia. The best of luck. Keep pushing. Keep pushing, Claudia. Está con Claudia. Aquí vemos al famoso boxeador. Bueno, no, no boxeador. Actor. Porque actuaba ser boxeador y no lo era. Pero lo que sí era es que ahorita en estos momentos estamos viendo cómo vamos ahora sí ya acercándonos del próximo domingo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues según un estudio que se da por ahí, se dice que 34 millones de votos ya están con Claudia, 15 con Xochitl, pero necesitamos llegar a la cifra mágica de 35 millones de mexicanos. Que tenemos que llegar a sufrajar ese voto y de esa manera ser, tener ese valor moral de tener gratitud con Andrés Manuel López Obrador. La gratitud es yendo este 2 de junio a votar a aquel lugar. Dice, ¿qué necesita Xochitl Galvez para empatar a Claudia Chemba? Enseguida una respuesta, 19 millones de votos. ¡Un abismo! Difícilmente. En números romanos, en francés, en varios. Bueno, por ahí. El escenario electoral más probable, dice Federico Arriola. Si la elección fuera en este momento, la participación sería 54% para Claudia Chemba Mampardo. Más de 34 millones de votos. 14 millones 879 mil. El 28% para Xochitl. Yo digo que Xochitl no llega a los 15 y Claudia sí rebasa a los 35 siempre y cuando vayamos todos a las urnas. Álvarez Maynes, 4 millones 251 mil votos. 8% alcanza por ahí algo. Eso es lo que se avizora ahora sí en este momento para el próximo 2 de junio. Debemos ir todos a la urna. Debemos de estar ahí todos presentes porque este arroz no se va a cocer. Si no estamos en ese lugar a la hora indicada.